El coche que les traemos esta semana a nuestra prueba del confidencial es el Mercedes CLS 350T. Es una berlina de cuatro puertas y cinco plazas, pero también, al mismo tiempo, es una berlina muy deportiva porque tiene su parte trasera en caída. Eso hace que tenga un aspecto muy dinámico, pero sin renunciar a las cualidades propias de una berlina con un gran maletero de 500 litros y con tres amplias plazas traseras. En su aspecto mecánico, el Mercedes CLS se ofrece con tres variantes de motor diésel con 245, 286 y 340 caballos, además de una variante de gasolina. Y también se completa la gama con una variante AMG de altas prestaciones. Por lo que respecta a su precio, el valor de partida son 70.000 euros y el más alto llega hasta los 125.000. Es un vehículo premium, caro, con un aspecto exterior muy llamativo y un completo equipamiento. A nivel tecnológico, también es un coche muy avanzado. Ofrece los últimos sistemas de ayuda a la conducción. Hay una opción que es el pack de seguridad, que ofrece control de cruce adaptativo denominado en Mercedes Distronic, asociado con el freno de emergencia, con el asistente de cambio de carril y con el sistema Pre-Safe, que garantiza la máxima seguridad en caso de accidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!